En la Liga de Nuevos Talentos se disputó la décima jornada en el Grupo 1 y en la octava de los Grupos 2 con resultados sorpresivos, con la victoria de Pumas Naucalpan en su visita a Selva Cañera, donde los felinos cosecharon apenas su segundo triunfo del torneo y ni qué decir del triunfo de América Cuapa ante Garzas de Hidalgo, que presumían ser la mejor defensiva y se llevaron tres en contra. Otro dato que resulta preocupante es que existan cuatro cuadras que no conozcan la victoria, Zitácuaro, Atlante-Tabasco, Cachorros de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Topos de Reynosa. Zitácuaro perdió 4-2 en su visita a los Titanes de Tulancingo, Cachorros cayeron 2-1 con la Universidad Michoacana y los Topos, aunque tuvieron actitud, no pudieron evitar la derrota por la mínima deferencia con los académicos del Atlas. Buenas tardes amigos de TBC Deportes, un gusto saludarlos. Segunda División TV tenemos mucha información de todo lo que ha ocurrido el fin de semana anterior. Se jugaron algunos partidos pendientes, también tenemos entrevistas, notas, todo acerca de los equipos de la Liga de Nuevos Talentos y de la Liga Premier. Antes de ir a toda la información, voy a saludar con mucho gusto a Diego Arevalo. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Amigos de Segunda División TV, muy buenas tardes, feliz jueves. Estamos muy contentos aquí y nada más comentar, Abraham, que en la Liga Premier después de días jornadas, una cifra que me está pues llamando bastante la atención, son trescientos ochenta goles los que se han anotado en la Liga Premier en el actual torneo de la segunda división. Una cifra impresionante, los equipos pues como bien dicen, se ponen las pinas, están dando bastante espectáculo y sobre todo muchísimos goles. También habría que analizar qué tan efectivas son las defensas con esta cantidad tan importante de goles. Y bueno, también para que usted nos esté preguntando y nos esté cuestionando todo lo que quiera, está en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, arroba segunda dif FMF y en Facebook es www.facebook.com diagonal segunda división profesional de México en ambas redes sociales, usted puede estar opinando lo que usted quiera y también sugerirnos a los próximos invitados que el invitado del día de hoy, bueno pues ya la afición lo estaba pidiendo desde hace unos meses y hoy aquí en segunda división pues les damos gusto a todos. Sí, por supuesto, también todos estos datos como el que nos acaba de dar Diego de los goles marcados en la Liga Premier los puede encontrar por supuesto en la página de la segunda división, la página oficial en donde están las estadísticas, cómo han quedado los partidos, ahí pueden ver las cédulas oficiales de estos encuentros para saber también quiénes fueron los anotadores de estos más de trescientos goles. Trescientos ochenta goles. Diego ya se puso a contarlos, eso me queda claro, pero ahí lo pueden encontrar también. Exactamente Abraham, y bueno pues también como bien comentan en la Liga de Nuevos Talentos, el equipo del Atlas nuevamente es un equipo que está sacando buenos resultados y que está teniendo bueno pues buenos números tanto que es el ir desde la Liga de Nuevos Talentos Abraham. Y les decía que había algunos partidos pendientes, otros de este grupo número dos de la Liga de Nuevos Talentos Diego que comenzó después del grupo uno. Vamos a ver parte de esta actividad que sucedió en el fin de semana anterior, en los días anteriores para darle seguimiento a lo que pasa en esta Liga de Nuevos Talentos. Los reboceros de La Piedad recibieron a los mineros de Fresnillo, un encuentro de la jornada número ocho y vendría al minuto cincuenta y uno Ángeles de Jesús Manso, después del buen desborde por la banda de la derecha para poner el uno por cero en favor del conjunto de La Piedad que de esta manera abría el marcador. Al minuto sesenta y nueve se volvería a presentar Ángeles de Jesús Manso con el segundo tanto de la tarde para él, así de esta manera sacando al portero, parecía que no llegaba, que el defensor le quitaba la posibilidad, al setenta y tres nuevamente Manso con el hat-trick con el que reboceros ganaba tres por cero. Y bueno tenemos resultados de la Liga de Nuevos Talentos, jornada diez, el centro universitario del fútbol, el CUF, vence tres por dos a los arroceros de Cuautla, el conjunto de las poderosísimas Águilas de la América, América Cuapa vence tres por uno a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un partido que se atojaba bastante entretenido y complicado también para ambas escuadras y finalmente Titanes vence cuatro por dos al conjunto de Zitácuaro, que el conjunto de Zitácuaro sigue sin ver la suya y sin ganar en el torneo. Lobos Prepa vence dos por uno a los cañoneros de Campeche en la jornada número diez, Selva Cañera cae en casa frente a Pumbas Naucalpan, equipo que poco a poco va subiendo escalones en la tabla general. Y hablábamos de los cañoneros de Campeche que perdieron ante Lobos Prepa en la jornada diez, pero tenían un duelo pendiente de la jornada número siete, ante los alebrijes de Oaxaca lo terminarían empatando a dos goles al minuto dieciséis, Jesús Salazar pondría el uno por cero para el conjunto de Campeche, sin embargo al cincuenta y seis Kevin Carrasco igualaría las cosas para los alebrijes que después al ochenta y seis se irían al frente en el marcador por otro gol de Kevin Carrasco, doblete para este chico, pero prácticamente en los últimos segundos de este partido vendría esa jugada en el área, una jugada rota, dos por dos, cuatro por dos se irían en los penales. Exactamente, y bueno, bueno, vamos a la tabla general de la Liga Nuevos Talentos, el equipo de pioneros de Cancún sigo siendo el mandón con veinticuatro unidades en la cima, más abajo está Atlético Chiapas con veintidós haciendo también buena campaña, con en tercer lugar Académicos Atlas tiene veinte puntos y bueno, empatados varios equipos con diecinueve Atlético San Luis, América Coapa, Titanes, el Deportivo Nuevo Chimalhuacán, también empatados con diecisiete unidades, Coautla Deportivo de la Universidad Michoacana y con en el décimo lugar las Chivas Rayadas de Guadalajara que tienen catorce unidades. Bueno, pues ahí están la tabla general de esta Liga de Nuevos Talentos, Diego con todo y que ya se van dando estos partidos pendientes, que ya se van saldando las cuentas que hay en torno a estas lluvias que también afectaron un poquito el calendario, pero ya poco a poco se va regularizando todo en esta Liga de Nuevos Talentos. Nosotros vamos a hacer el primer corte en Segunda División TV, pero los dejamos con esta información del Atlas. La Escuela Rojinegra del Atlas ha sido dominadora y partícipe de títulos en la Segunda División y de nuevo vuelven a ser protagonistas. Después de diez jornadas celebradas en la Liga Nuevos Talentos, el Atlas se mantiene como líder del Grupo 2 con veinte unidades. Los zorros son la mejor defensiva de la competencia y acumulan una derrota en todo el torneo. Ese doloroso de escalabro fue en el Clásico ante Chivas Rayadas. El fin de semana los académicos Atlas derrotaron uno a cero a los topos de Reynosa con gol solitario de Gerardo Martínez. Juego nada sencillo y el marcador es una clara muestra de qué tan peleado se dio en los 90 minutos. Los Pumas de la Universidad han sido semillero inagotable en el fútbol mexicano. Prueba de ello es que han fabricado leyendas como Hugo Sánchez, Luis García y Jorge Campos. En la actualidad, el conjunto del Pedregal tiene entre sus filas a un delantero que sabe desbordar por las bandas y que sabe definir las oportunidades que se presentan en el área rival, Javier Cortés. Cortés nació en el Distrito Federal y desde muy pequeño decidió ser futbolista con la ilusión de sobresalir en el medio. Afortunadamente para el capitalino, sus actuaciones con los Pumas de la Universidad lo catapultaron a la selección olímpica que participó en Londres 2012 y que obtuvo a la postre la medalla de oro. En la segunda división, Javier Cortés anotó 5 goles en 10 partidos, cuota que lo llevó sin escalas al primer equipo. Él es Javier Cortés, una figura de la segunda división donde el fútbol es algo más. ¡Continuamos amigos de Segunda División TV y ya en el bloque anterior Diego les había platicado de nuestro invitado, ya nos lo habían solicitado mucho, habíamos hecho por supuesto la documentación pertinente y ya se encuentran con nosotros hoy en este jueves de Segunda División TV, los linces de Tlaxcala representados por supuesto por Ismael Herrera, asesor de este equipo, bienvenido a Segunda División TV, ya teníamos mucho tiempo, la gente que nos ve en sus casas, esperando platicar con ustedes. No, pues antes que nada agradecerte la invitación, Diego, muchas gracias por recibirnos y de verdad es un placer estar con ustedes y poder platicarles del proyecto, del paso del equipo y de lo que es el fútbol en Tlaxcala. Y Diego, es un proyecto muy interesante en su primera temporada en esta Liga Premier, Ismael también, primer lugar, se han hecho las cosas muy bien, se ha hecho un trabajo serio, me parece que la planeación que tuvieron es la base que ahora mismo están cosechando con estos buenos triunfos, con todo esto que están viviendo. Sí, es un factor, afortunadamente dentro de ese plan, bueno, estamos ahí cubriendo algunos objetivos, evidentemente, bueno, está el cierre del torneo, el objetivo principal, no hay ningún secreto, es el título en este primer torneo, poder dar un paso firme hacia el ascenso. Don Ismael, muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros en Segunda División TV. Don Ismael, bueno, pues podemos llegar a muchos lugares comunes, ¿no? Este, cómo ha trabajado el equipo, este, qué se siente ser líder, lugares comunes, ¿no? Donde, donde lamentablemente luego se cae cuando uno tiene que hacer una entrevista de vez en cuando. ¿Cómo fue la planeación de este equipo? Porque tampoco es casualidad que ustedes sean líderes, que hay un trabajo atrás, son una franquicia nueva o un equipo nuevo en la Segunda División. ¿Cómo fue esa planeación y desde cuándo tenían ya la idea de llevar el fútbol a Tlaxcala? Bueno, es un proyecto que está encabezado por el rector de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, el contador público certificado, Gregorio Cervantes Serrano, y en coordinación y con el apoyo y la asesoría de uno de los socios, el director general de este proyecto, que es el cienciado Marco Antonio Serrato. Son, me parece que es una combinación, si no perfecta, está en vías de poder cumplir estas expectativas que se han creado. Hay, por un lado, hay una universidad que respalda este proyecto y por otro lado hay una persona de mucha experiencia en la rama, en las divisiones profesionales. Entonces, me parece que es una combinación que le viene muy bien, en este caso, a un estado que hacía rato que no tenía fútbol de este nivel. Y que traen una batalla deportiva muy interesante ahora mismo en la tabla general con los loros de la Universidad de Colima. Si acaso, ustedes quedan un poco rezagados después del empate ante Teca y la cuestión de los penales, pero se mantienen ahí firmes, ¿no? En los primeros dos lugares con esta pugna por el primer sitio de la general de cara a lo que viene que es la recta final de este torneo. Sí, bueno, si vemos la tabla general, estamos ahí prácticamente con un bloque en esos del uno al cuarto, muy cerrado, con una diferencia ahí de partidos jugados. Estamos en la fecha 10 por jugarse la 11, pero hay equipos como en el caso del INSES, que tiene solamente nueve partidos jugados y equipos como Loros y como Teca Machal, Teca, Proyecto Teca, que tienen ya 10 partidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay pequeños factores que al final lo importante es el rendimiento, es estar en esa posición ya perfilándose y, bueno, tratando de confirmar en este caso su lugar en la liguilla, que es lo que estamos buscando. Sí, porque además, hay que decirlo también, ustedes ya descansaron en esta temporada, o sea, ya vienen para la recta final del torneo y han compartido seguidos, ya no van a descansar y eso me parece que en cuanto para agarrarles el nivel o mantener el nivel de cara a la liguilla es muy benéfico para ustedes. Sí, definitivamente el ritmo de partido es importante. Yo creo que a partir de ahora la frase de que estamos jugando una final en cada partido se va a repetir y, repito, es con miras hacia la parte medular de este torneo, que es buscar llegar a la final final. Oiga, don Ismael, unas victorias más y estaremos hablando prácticamente que el equipo de los linces ya estarían amarrando su boleto a la liguilla. ¿Dónde se basa el éxito de este equipo? Es un equipo nuevo, jugadores nuevos, entrenador nuevo, estadio nuevo, todo nuevo y el equipo hizo clic muy rápido. ¿Cuál fue la clave de esto? Bueno, principalmente está el recurso humano, es un plantel, es un club que ha tratado de cuidar en todos los puestos, poder allegarse de gente profesional, de gente reconocida, que tiene una trayectoria. Por eso mencionaba desde el rector que asume este compromiso representando y para representar primero a la Universidad Metropolitana de Tlaxcala y luego asumiendo que está representando también directa e indirectamente a una entidad. Y a partir de ahí, bueno, toda la gente que está involucrada es gente con muchos años, gente con experiencia, el técnico tiene una amplia trayectoria, tiene un cuerpo técnico muy completo, con mucha experiencia. Hay un plantel también, promedio de edad de 20, 21 años, que también a pesar de su corta edad ya trae un camino andado y creo que lo ideal aquí es con esa hambre de realmente poder trascender y en este caso con una meta muy definida. Repito, estamos sin pretextos ni excusas en busca de campeonar en este primer torneo. Oigo, don Inmal, y algo que me dio muchísimo la atención al empezar esta entrevista, o en particular la pregunta que le acabo de formular, es usted el factor humano. En la universidad, ¿cómo trabaja junto con la segunda división en este programa integral que viene impulsando desde hace unos años atrás el presidente, contador público José Vázquez? ¿Cómo trabaja la universidad junto con este programa integral de que el futbolista únicamente no se quede en la cancha, sino que también esté en las aulas? Pues efectivamente el concepto es que al final si tú tienes mejores seres humanos vas a obtener mejores futbolistas. Entre mayor preparación tengan, por supuesto dentro de la cancha también van a tener mayores recursos, van a tener una mentalidad que les permita superar cualquiera de los obstáculos que se pueda presentar y de alguna manera enfocarse todos en este objetivo que unifica un plantel. Por supuesto, repito y con respeto para todos los demás equipos, estamos conscientes de que todavía hay partidos por enfrentar, que esto no se termina hasta que se termina, de que primero hay que jugar los partidos, de que con la camiseta o con los números no se gana, por eso decía que cada partido hay que confirmar y hay que mostrar y demostrar esta planeación, este seguimiento, este acompañamiento que se viene dando y en el equipo se viene fomentando una autocrítica, una exigencia máxima, pues con el compromiso de dejar todo en la cancha y hablando de compromiso, un compromiso que también se va cada vez dando y cultivando con la misma afición. Es un, como te mencionaba, es un estado donde desde hace casi ocho años que no teníamos este nivel de competencia, llegamos a tener hace ocho años lo que se llamaba Primera A, ahora Liga de Ascenso, hasta hace poco teníamos dos equipos participando en la tercera división y realmente el fútbol profesional de la segunda división, de la segunda división Premier viene realmente a llenar una necesidad, una necesidad social de entretenimiento, de espectáculo y qué mejor con esta expectativa que todos sabemos en todos lados, la gente quiere ver equipos ganadores, equipos triunfadores. Por lo que nos dices Ismael y por lo que hemos visto también, porque como bien lo apuntas, no solamente es cuestión de basarse en los números, y decir, ah, es un buen equipo porque va bien en la tabla, porque va arriba, no. Es un buen equipo porque está trabajando bien, porque cimentó buenas bases, porque la sigue, la sigue elaborando, la sigue entrenando a todos sus jugadores, su cuerpo técnico, la directiva que ha hecho un buen trabajo. Por lo que nos dices, cayó este equipo del INSEC de Tlaxcala en el momento exacto, en el lugar justo, en el tiempo perfecto para que todo se diera con esta comunión con la gente. Sí, son circunstancias, ha sido una, no diría casualidad, más bien ha sido una situación, yo digo natural, es algo que ya se esperaba, y yo aquí quisiera aprovechar, si me permiten, realmente también destacar la participación del gobierno del estado, empezando por supuesto por el licenciado Mariano González Arur, que es el gobernador, él desde exactamente hace un año, se planteó esta necesidad, él ha dado prácticamente el visto bueno, ha tenido esa apertura, para poder arropar y recibir este proyecto, se han brindado las facilidades, primero para recuperar un espacio como el estado de Tlauicole, que, bueno, ya estaba por ahí un poquito, digamos, fuera de servicio, se ha recuperado para el fútbol, que como en cualquier lugar, pues sigue siendo, es decir, me refiero a que Tlaxcala no es la excepción, es el deporte más popular, y solo confirma que efectivamente la afición estaba esperando un proyecto importante, un proyecto serio, como es este, que afortunadamente se están dando todos los elementos, para que seguramente en la liguilla tengamos realmente una respuesta definitiva, por parte de los aficionados tlaxcaltecas. Ismael Herrera de Linces de Tlaxcala, muchas gracias por estar en el estudio de Segunda División TV, queremos agradecerle a la directiva, también a los jugadores, por supuesto, mandarles un saludo al cuerpo técnico, a todos los que hacen posible este proyecto, y que vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda en esta recta final del torneo y en la liguilla, como lo dices, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, un saludo, por supuesto, a todos mis paisanos, y con la determinación y con la seguridad de que vamos a entregar buenas cuentas. Don Ismael, muchísimas gracias por haber venido a Segunda División TV, vamos a una pausa y regresemos con toda la información de la Liga Premier aquí en Segunda División TV, donde el fútbol es algo más. Uno de los embajadores de la Segunda División en la Liga MX es sin duda un portero que nació en Aguascalientes el 20 de marzo de 1989. Nos referimos al guardameta de León, William Jarbrook. Esta joven promesa del fútbol mexicano, antes de defender el arco de los panzas verdes, tuvo un proceso formativo en la Segunda División de los equipos, Universidad de Fútbol, Tampico Madero, y Titanes de Tulancingo, conjuntos en donde acumuló 8,789 minutos, lo que equivale a disputar más de 100 partidos. William, gracias por brindarnos grandes atajadas en la Segunda División, donde el fútbol es algo más. La Segunda División está arrojando números espectaculares. En la cuota de goles colectivos van 380 después de 10 jornadas, teniendo como el equipo más productivos a los loros de la Universidad de Colima, con 28 dianas, que además ostenta el liderato general de la competencia. En la pasada jornada 10 se anotaron 40 goles, una de las cosechas más altas en lo que va de la competencia. Por otra parte, 4 fueron los equipos que sumaron punto extra en esta jornada a través de la vía del penal Cruz Azul-Jaso o Celotes de la Universidad Nacional Autónoma de Chihuahua, Murciélagos y TKUTN. 10 tantos es la cosecha individual de Juan Carlos Martínez, el artillero de lobos de Colima, que promedia gol por jornada. El que no conoce el sabor de la victoria son los Patriotas de Córdoba, que siguen sin ganar en el torneo y ahora fueron víctimas de Ocelotes de la Universidad Nacional Autónoma de Chihuahua. Continuamos, amigos, de Segunda División TV y solamente para darnos cuenta que el dato de los 380 goles no lo sacó Diego Arevalo, lo sacó nuestro compañero Hugo Marcelo y Diego se lo ha quitado de una manera... Se lo arrebate como un bandido. Yo voy a hablar con Hugo para ofrecerle una disculpa a nombre de toda la familia de Segunda División. Diego, la verdad, ya hablando en serio, es que es una muy buena producción, veíamos ahí el desglose, ¿no? De toda la forma en que se han dado los goles en esta Liga Premier. Exactamente, que Loros es el líder, el equipo más productivo al ataque, también tienen al líder goleador, en fin, la Liga Premier, bueno, pues está arrojando números bastante espectaculares y, bueno, pues también con equipos como Lince, pues cómo no se van a dar ese tipo de situaciones. Abraham, y un equipo en la Segunda División, no todo es fútbol, no todo son goles, el equipo de Cimarrones hace labor social. Vamos a ver esta nota porque está bastante interesante. Una grata mañana de convivencia disfrutaron los adultos mayores del asilo de ancianos Juan Pablo II, tras recibir la visita de los integrantes del equipo de fútbol Cimarrones de Sonora, como parte de su campaña de colecta anual. En las instalaciones del asilo, los ancianos pudieron saludar y convivir un rato con los futbolistas Iván Ruiz, Ángel Conde y Gerardo Jong, quienes además apoyaron en el boteo que se realiza en el Boulevard Luis Encinas frente al asilo. Es una satisfacción bonita, ya que debido al aportar nuestro granito de arena como equipo y como equipo local sentimos que necesitamos ayudar al pueblo. Es muy importante que hagan este tipo de cosas porque igual todos tenemos abuelos y algunos no pueden estar cerca y aquí nos sirve y es un apoyo que se siente de parte de ellos y de nosotros también hacia ellos. Los queremos invitar el 18 de octubre, el viernes al partido contra Murciélagos de Guamóchil. Esto va a ser un partido muy importante por lo que estamos buscando nosotros y por apoyar a la gente para la Casa Guadal. Asimismo, los jugadores aprovecharon para invitar a los automovilistas a asistir al Juego Cimarrones contra Murciélagos de Guamúchil el próximo viernes 18 de octubre, ya que será en beneficio a la Casa Hogar Juan Pablo II. Nos ayudaron mucho el equipo de los Cimarrones a poder recibirnos en uno de sus partidos. Vamos a ir patronos y parte del patronato junior, que son niños de adolescentes, a poder botear adentro del estadio en unos partidos y nosotros pues les corrimos la atención de que vinieran a nuestro asilo a conocer a los viejitos, conocer las instalaciones para que se civilizaran más y la importancia de donar ellos un partido a nosotros, la oportunidad de entrar, que la asientan a donde va la aportación. Otras de las actividades dentro de esta colecta que realiza el asilo cada año son el boteo en los principales cruceros de la ciudad, la colecta en escuelas y en el sector empresarial, entre otros. Lo que esperamos al fin del día es que logremos recolectar la cantidad de dinero o en especie que el asilo requiera. La campaña de nosotros este año se llama Ayúdanos a Llegar a los 100. Normalmente hace 10 años el asilo ha tenido entre un promedio 60 viejitos al mismo tiempo. Eso es porque no hay instalaciones físicas suficientes y porque no hay recursos económicos para poder sostener a más. La idea es poder llegar a sostener a más, a los 100, y tener habilitadas ya áreas físicas, con camas, con baños, con áreas de esparcimiento, para poder tener de una manera constante ya 100 viejitos. Un saludo, un saludo grande a nuestros amigos de Cimarrones de Sonora por esta labor social que han hecho. Es cierto, todos o muchos de nosotros todavía tenemos a nuestros abuelitos, a veces no los podemos ver, a veces sí, y qué bueno que le llevan alegría a esas personas, que lo veíamos en el rostro, ¿no? De todos ellos, digo, cómo sonreían al ver a los muchachos futbolistas profesionales yendo a convivir un momento con ellos. Un momento bastante agradable y sobre todo, pues, que te genera bastante ternura. Y bueno, los que también generan ternura, señora Bram Guerrero, son los resúmenes de la Liga Premier. Por nada, número 10 de la Liga Premier, Los Potros vencieron 3 por 1 al Tampico Madero, Bravos de Nuevo Laredo por la mínima. Al Club Deportivo de Los Altos, la Universidad Autónoma de Zacatecas cayó en casa frente al Cruzul Hidalgo 2 por 0. Ya veíamos el empate entre Guamuchil y las Águilas Reales de Zacatecas. Después en los penales se lo llevaría 4 por 2 el conjunto de Sinaloa. Y bueno, más resultados, el conjunto de estudiantes tecos se empata 1 con la Universidad Autónoma de Chihuahua, Cachorros cae en casa por la mínima ante Cimarrones de Sonora, Orizaba golea 4 por 0 a Delfites del Carmen y el conjunto de loros con un gran resultado, 4 por 3 sobre el Deportivo Tepic. Irapuato empató a un gol con el Atlético Coatzacoalcos, los Patriotas de Córdoba cayeron en casa frente a los Ocelotes de Leonach 3 por 1, el Inter Playa del Carmen venció también 3 por 1 al Atlético Veracruz y Reynosa FC venció 2 por 1 a Vaqueros. Más resultados, unión de curtidores 1 por 0 sobre Durango, la Universidad de Ciudad Juárez como ya vimos 4 por 0 sobre el Corre y Teca y Linces de Tlaxcala igualan 2 por 2. Bueno, ahí están los resultados de esta jornada número 10 y cómo queda la tabla general en estos momentos, los loros son líderes con 24 unidades, sigue Linces, nuestro invitado con 22 puntos, Teca 21, Ocelotes de Leonach también 21, Guamuchil y el Unión de Curtidores tienen 17, Tepic y los Bravos 16, Irapuato y Durango le siguen en el noveno y décimo lugar con 15 unidades. De esta manera, Diego, llegamos al final de Segunda División TV. Don Abraham Guerrero, muchísimas gracias y recuerden seguirnos por Twitter y por Facebook. Estamos en Segunda División TV, en donde el fútbol es algo más. Hasta luego.